En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora. Solo en www.forexhispana.com Nuevo servicio de análisis diario de precios intradiarios revisando desde gráficos diarios hasta una hora los 6 principales pares Presenta Un breve informativo Por Forex Hispana Hola que tal, yo soy Sergio Rocha y esta es la información más importante hasta el momento Joe Biden tiene una ventaja de 12% sobre Donald Trump a 3 semanas de las elecciones según la última encuesta de la ABC News y el Washington Post El dólar americano podría caer a mínimos del 2018 por apuestas sobre que Biden ganará las elecciones y pavimentará el camino para más estímulo fiscal además del optimismo por el cronograma para las vacunas, dice Goldman Sachs. El Banco Popular de China redujo a cero desde el 20% el requisito de reserva para los bancos que negocian forwards a nombre de clientes. Es una medida diseñada para contrarrestar el reciente fortalecimiento del yuan del viernes, que se apreció 1.6%, la última vez que el Banco del Pueblo de China hiciera un recorte de los requisitos de reserva así, el yuan se depreció un 2.5% en cosa de semanas. Los contagios en Europa siguen sin freno. Reino Unido anunciará este lunes un nuevo semáforo de tres niveles para enfrentar el contagio por coronavirus, con medidas más drásticas para algunas regiones, sobre todo en el norte. También en Italia se esperan nuevas medidas y en Francia no descartan los confinamientos. Trump y Pelosi se culpan mutuamente por la falta de progreso sobre la segunda ola de alivio, cuyas charlas podrían continuar esta semana, indicó el domingo Larry Kutlow. Boris Johnson contactó vía telefónica a Emmanuel Macron y Angela Merkel este fin de semana, lo que se ve como un avance, pero aún insuficiente para asegurar que habrá un acuerdo de Brexit. Este lunes reiniciarán las conversaciones intensas que se mantendrán hasta el jueves. El cascario de la Reserva Federal dice que la economía de Estados Unidos necesita más apoyo fiscal para ayudarse a la recuperación. En Japón, los periodos de maquinaria crecieron ante la estabilización del gasto empresarial. El Banco Mundial avisa que la economía está inmersa en una depresión. No me diga. Corea del Norte, en su desfile por el 75 aniversario de la revolución, muestra un enorme misil que señala podría rebasar las defensas aéreas de Estados Unidos. Estas son las noticias más importantes hasta el momento. Siga con nosotros para más música e información aquí, a través de www.forexhispana.com. Nuevo servicio de análisis diario de precios intradiarios, revisando desde gráficos diarios hasta una hora los seis principales pares. Presento El informativo Por Forex Hispana Unido El informativo